¡Qué bueno de eso! Llegué temprano a buscarte y te encontré en la cama con un tío No lo pude soportar y me tiré de un puente al río Mientras saltaba del puente con el corazón destrozado En el trombo confiaba que podría salir al lado Y como moño iba a saber que un río se había secado ¡Fue un error! 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 ¡ No me quieres, no me quieres, me voy al barco, me voy al barco, viva al cine, viva al cine, no iré más. Si te parece divertido te aseguro que yo no me río, quieres a verme con tu novio pero yo no quiero hacer un trío, envuelveme en el radiocas y el disco de los dos que es mío. Puedo leerlo, Puedo leerlo. Puedo leerlo, Puedo leerlo, Puedo leerlo. Por amor. ¡Gracias!